Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en lo intentarlo Más detente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en lo intentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Tu boca y tú olvides Probablemente Probablemente No se borran los momentos No se borran los momentos Y que necesitas mis besos